Madrugada de terror en Guayaquil, una serie de atentados con explosivos y dos policías asesinados reportaron en diferentes sectores de la ciudad. Las autoridades reforzarán las tareas de inteligencia para dar con el paradero de quienes están detrás de estos hechos violentos. El primer atentado ocurrió a la 1 y 34 de la madrugada de este martes en una gasolinera ubicada en la vía Daule a la altura de Pascuales, donde detonó un artefacto explosivo colocado en el interior de este vehículo. A la 1 y 35 en la avenida Casuarina, antisociales atentaron con armas de fuego contra dos servidores policiales quienes se encuentran heridos. Uno de ellos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. A la 1 y 38 de la madrugada en la avenida Rodolfo Vaquerizo Nasur, en el sector de la Alborada, detonó un artefacto explosivo que estaba en el interior de un vehículo justo afuera de una UPC. A las 2 y 5, dos sujetos arrojaron un explosivo en una gasolinera situada en la vía perimetral que segundos después estalló, dejando daños materiales. A las 2 y 10 de la madrugada en las calles 17 y Cuenca, en el suburbio de Guayaquil, dos policías fueron asesinados con impactos de bala mientras patrullaban la zona. Fueron interceptados por un vehículo gris a bordo del que se habían encontrado antisociales, los mismos que habían realizado detonaciones de armas de fuego en contra de la humanidad de los servidores policiales. Dos de nuestros compañeros, como se anunció, el cabo Félix Eduardo Contreras Montoya y el policía Rommel Stalin Chonata Martínez perdieron la vida. A las 3 y 5 de la madrugada, otra bomba explotó en el interior de un vehículo en la terminal terrestre de Pascuales, justo en la zona de buses, dejando daños materiales. A las 3 y 24 en la vía perimetral a la altura de Pascuales, antisociales arrojaron un artefacto explosivo en las afueras de una UPC, causando varios daños en la infraestructura. Y a esa misma hora, en la cooperativa Los Ángeles, un artefacto estalló en el interior de un vehículo escolar. La policía investiga estos atentados. No vamos a bajar la guardia, no crean que estas situaciones van a atemorizar y menos. Y menos quitar el ánimo y la moral a una institución que está formada justamente para esto. Así se vivió una madrugada de terror en Guayaquil con una serie de atentados que mantienen zozobra a los habitantes del puerto principal. Jorge Celí Telerama, Noticias.